Música 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 Y... Hola muy buenas soy MaximoH4L y estoy comentando en mi habitación hoy no estamos en Minecraft y os traigo una novedad bastante importante para el canal y aquí está la novedad aquí la está custodiando Rocky mi perrete y aquí la tenemos una HDPVR2 Gaming Edition nueva 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 a estrenar así que Rocky por favor dámela que vamos a proceder con su unboxing pues procedamos aquí con el unboxing un segundito ahora abrimos la tapa y vemos que hay una cajita de cartón mira que me lo he dejado medio abierto o posta para que no fuese tan complicado pero estoy grabando con una mano olé la de cables bueno yo no la he abierto aún pero ya veo que muy bien envuelta tampoco está porque mira cables sueltos aquí tenemos aquí tenemos pues este es el cable del ordenador un USB 2.0 aquí tenemos el cable de componente que te serviría también para Playstation 3 y aquí tenemos y aquí tenemos el HDMI que es para en teoría de Xbox pero también me servirá para la Play otro HDMI aquí lo veis con este ya son dos y el cargador y ahora vamos a ver lo más bonito bueno instrucciones y mierdas varias voy a intentar sacar esta tapa perdonad es que estoy grabando ya lo he dicho con una mano desde el móvil lo que pasa es que tiene buena cámara este móvil y lo aprovecho y aquí la tenemos muy chiquitita la verdad es muy compacta tiene aquí agujeros por debajo para que refrigere y dure más es un problema que tenía la otra PUR aquí tiene este botón de aquí que es para grabar vale directamente desde aquí no hace falta ni ir al ordenador o sea que es una pasada y vamos a sacarla de la bolsa pues aquí la tenemos parece está bastante chula aquí lo veis Howpatch aquí detrás tiene todos los conectores y todo el no se que IN OUT el cargador el PC tal cual muy chulo la verdad y esta rayada aquí en medio que se ilumina de color verde cuando está grabando una pasada esto nos va a ayudar muchísimo el canal ahora sí que ya estamos a tope dos PVR una para el Jeffrey y una para mí tenemos los dos ordenadores ya con con potencia suficiente como para jugar a juegos chulos y esto ha sido todo os dejo con esta quadfit que me saque el otro día de bonus clip y adiós bonus bonus clip madafucca y ya UAV en camino despliegue de drone cazador listo UAV de respuesta a la espera tomamos charly carly carly carly